Tercer video del teorema de Temenin Un circuito distinto, una red un poquito más complicada de las anteriores Entonces ya simplemente, ya no voy a escribir los pasos Y voy a hacerlos todos ya metódicamente Primer paso, la red está identificada aquí en los dos puntos AB Entonces, primer paso es separar la red Es decir, esta resistencia entre los puntos, o sostenida entre los puntos AB Tengo que quitarla Para que me quede mi red equivalente a Que es esta Y estos puntos, obviamente los puedo dibujar o redibujar exactamente hasta las esquinas donde pertenecen Este donde hay que perderlo de vista es mi punto B Y este sería mi punto A En este nodito Ahora, el primer paso es la resistencia equivalente Cortocircuitando la fuente del circuito Me queda lo siguiente Cortocircuito Y viene una resistencia Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Ahí está Entonces esta vale 3 Esta vale 4 Esta de aquí 12 Y esta de aquí vale 6 Y no hay que perder nunca los puntos en donde yo quiero calcular Que es aquí AB Ahí tengo que encontrar mi resistencia Devenin en esos puntos En los puntos A, B Ahora, como lo vemos, este circuito no es tan sencillo Es una red Y hay que tener mucha imaginación para poder desplazar los puntos, los nodos Entonces lo primero que hacemos es lo siguiente Este punto está unido al de acá arriba Por lo tanto, lo podemos ¿Sí? Puedo jalar el cable este Y dejarlo en esta misma conexión Lo que me arrojaría es lo siguiente Este es mi cable de ese punto Voy a ponerle el punto X y el punto Y Y el punto X, que es este Aquí viene una resistencia que es de 12 Acá ¿Sí? Aquí está el punto A Luego viene otra resistencia que es de 4 Y luego de este punto me dice que hay una resistencia que es de 6 Y una más que es de 3 Aquí está Este es mi punto Y ¿Sí? Y todo respecto a esta figura Se respeta a esta No estoy alterando ninguno de los puntos Solamente la estoy redibujando Entonces ¿Qué pasa? Para calcular Voy a recuperar de vista mis dos puntos Mi punto A Y mi punto B Aquí está el punto A Y aquí está el punto B Ahora estos dos puntos los puedo unir ¿Sí? En uno solo Porque vean, el punto X y el punto Y es el mismo Entonces si yo los uno Llego a lo siguiente Este es el punto XY ¿Sí? Y del lado de arriba me sale una resistencia De 12 Y Una resistencia aquí De 4 X es la de 4 Y aquí es la de 12 Y mi punto A está aquí Y de este lado me da lo mismo ¿No? Puedo agarrar una resistencia De 6 Y una resistencia de 3 Y de este lado tengo mi punto B ¿Ok? Ahí lo tengo Ahora sí ¿Cómo están estas dos? ¿Y cómo están la de 6 y la de 3? Veamos primero la de la derecha La de 12 y la de 4 ¿Cuántos puntos comparten? 1, 2 Están en paralelo Entonces eso me va a dar una sola resistencia en paralelo Sin perder los puntos A Y este viene siendo mi punto combinado XY Punto XY Entonces El equivalente de 12 Paralelo con 4 Nos da 48 entre 16 Nos da 3 ohms Y de este punto XY Y vemos que La resistencia de 6 Comparten dos puntos Con la resistencia de 3 Por lo tanto encuentro Otro paralelo a resolver Y aquí tengo mi punto B Entonces el paralelo de 6 y de 3 Me da 2 ohms Y ahora sí Lo tengo 3 Si ya Si quieren el punto XY Ya no me hace falta Lo único que Yo quiero es saber Cuál es la resistencia equivalente Entre los puntos A y B Es decir Si yo coloco un multímetro En ohms ¿Cuánto mediría De este punto a este punto? Pues sin lugar a dudas Mediría la serie Sería 3 y 2 Podría encontrar Una resistencia equivalente De Tevenin RTH De la suma 5 ohms Y ahí está Ahí lo tenemos Entonces vimos que la red Es un poco más difícil De manipular ¿Si? Repitan el video Para que veamos Alguna manipulación Y puedan reducir Como obtuvimos todo esto Entonces Este es el primer paso Segundo paso O tercer paso Mejor dicho Encontrar el voltaje Regresar a esta red Y encontrar el voltaje De estos dos puntos ¿Ok? Puedo digamos Redibujar el circuito Para Que la mente Lo haga un poco más fácil Esta es mi fuente De 72 voltios Si llega a un punto Y de este punto Todo esto se divide en dos Una resistencia Aquí hay otra Y otra Y de este lado Está otra más ¿Si? Y aquí tengo Mis puntos B Y mi punto A Entonces aquí hay una De 12 ohms Aquí hay una de 6 ohms Una de 4 Y una de 3 Para calcular El voltaje Debenin Hay que recordar Que el voltaje Debenin Se calcula en estos dos puntos En el punto A Coma B Es decir aquí Aquí Voy a colocar un volmetro Para poder medir En los puntos A Y el punto B ¿Cómo voy a realizar Esta operación? Pues necesito saber ¿Cuál es el voltaje En el punto A Y el voltaje En el punto B Porque para este circuito El voltaje Debenin En estos dos puntos Es el voltaje Del punto A Menos el voltaje Del punto B Es lo que tengo que hacer Una resta ¿Y cómo encuentro Estos voltajes? Pues Hay que elegir Nuestra tierra Optimamente Aquí Y el voltaje Se encuentra De este punto Hacia abajo ¿Qué encuentro De este punto Hacia abajo? La resistencia de 4 Entonces debo de encontrar El voltaje En la resistencia de 4 Y El voltaje En el punto B Es de este punto Hacia tierra Que equivale Al equivalente Del voltaje En la resistencia De 3 ohms Como el circuito Está en paralelo 72 volts Paralelo con toda esta red Y paralela también Con toda esta red Ambas redes Se suministran Con 72 volts Con un divisor de voltaje Puedo encontrar Rápidamente los dos Es decir El voltaje A De esta red Es el voltaje total 72 voltios Por La resistencia Donde yo quiero encontrar La de 4 Sobre la resistencia total A la cual Se suministra esta fuente No la resistencia total Del circuito Esto no Esto es muy importante No hay que colocar La resistencia total Como estoy únicamente Dividiendo este voltaje Aquí 72 Aquí Está en paralelo 232 Caen aquí Entonces Me estoy centrando En esta red Y Debo elegir La resistencia total De la red Total De esto Nada más 12 y 4 Son circuitos en serie Serían 16 Ahí está Cuarta de 4 1 Cuarta de 16 Son 4 72 Entre 4 Si no me equivoco Me da 18 volts Es el primer voltaje Voltaje A Voltaje B sub B Sería Exactamente lo mismo 72 volts De entrada Por La resistencia De donde yo quiero calcular Un voltaje Que es el punto B A tierra Son de 3 Sobre El total De la resistencia En la red Lo mismo 72 volts Caen aquí Y aquí En esta red Me interesa La red de resistencia total Son 9 9 9 Tercera 1 Tercera 3 72 Entre 3 Eso nos da Otro valor ¿No? ¿Cuánto nos da 72 Entre 3? Si no me acuerdo Me da 28 volts Aproximadamente O 24 volts O 24 volts 72 Entre 3 O 72 Por 3 Entre 9 Me da 24 volts Ahora si El voltaje TH Sería el voltaje Del punto A 18 Menos el voltaje Del punto B 24 Importante Los signos ¿Eh? Aquí está el punto A Aquí está el punto B Entonces sería Menos 18 Menos 24 Menos 6 volts Es una fuente De Menos 6 volts El voltaje VTH Valdría Menos 6 Voltios Entonces de esa forma Encuentro el equivalente De Devenin Vamos a plagarlo En el último paso Paso a borrar todo esto Y mi último paso Ya es dibujar El circuito equivalente Hay dos formas De dibujar el circuito Aquí ya regresó La red La resistencia Que quiten los puntos AB Que era la resistencia De aquí en medio Así Es esta La resistencia Devenin Vale 5 ohms El circuito calculado Y la red La fuente Vale Hay dos formas De colocarlo O así Con esta polaridad E indicarle Que vale Menos 6 voltios Si Esta es una forma De indicarlo O La fuente Voltearla por completo E indicarle Que vale 6 volts Lo voy a poner aquí Para que sea un poco Más claro La fuente La volteo Si volteo su polaridad Esto de aquí Quiere exactamente Lo mismo Si no hay ningún cambio Y la fuente Ya no valdría Menos 6 Ya valdría 6 voltios Al cambiar la polaridad Cambio el signo Entonces Ahí terminamos Lo que son Los circuitos De ayuda Para los termos De Devenin Subtitulado